¿Quién sigue siendo chaca desde hoy? Airbus Airbus ¿El Airbus es alemán o qué es? Es franco-alemán Franco-alemán ¿El precio se pone un Airbus a Alaska? Por favor Bueno, de Mazatlana, no sé No sé, de cuando Cuando te lo pongas ¿Quién sigue siendo chaca? ¿Quién sigue siendo chaca? ¿Quién sigue siendo chaca? Teco Gracias por ver el video. 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 Gracias.